Fue hallado el cuerpo del menor Kevin Andrés Lamos Castrillón, de 15 años, quien perdió la vida al parecer por inmersión el pasado martes 13 de septiembre en el sector conocido como Vuelta Perico en el municipio de Puerto Wilches. Luego de una intensa búsqueda por parte de la Defensa Civil y la Armada Nacional, se logró la ubicación del cuerpo gracias al llamado de habitantes de la zona tras percatarse que el cuerpo sin vida de una persona flotaba en el río. Unidades de la SIJIN realizaron la inspección técnica del cadáver para tratar de esclarecer la causa de la muerte.